Desde el ayuntamiento uno de los problemas que más nos preocupan es el de las personas sin hogar. Creemos que cuando alguien se queda sin hogar y tiene que vivir en la calle es el nivel más bajo de la exclusión al que se puede caer. Y bueno, pues llevamos estos dos años propiciando medidas y aumentando los recursos que tenemos para esas personas. Hace poco, hace unos meses, comenzamos con un nuevo programa, el programa Habitat, que consiste en ceder pisos que alquilamos en el mercado privado a personas sin hogar de manera que se hace un itinerario social completo con ellos y se hace aplicando una metodología concreta que se llama Housing First. Que es una iniciativa innovadora. En España se lleva practicando desde el final del año 2014. La trasladamos a Córdoba en el año 2016 con 10 pisos de la mano de RAI Fundación. Y como este programa está funcionando muy bien y tiene una tasa de éxito muy elevada, pues hemos estado hablando con RAI Fundación para estudiar la posibilidad de poder aumentar el número de pisos que destinamos a estas personas. Y pues bueno, anuncio muy contento de que pasamos de 10 a 20 pisos. Vamos a duplicar el número de pisos que tenemos para atender a las personas sin hogar y pasamos a ser la ciudad española que tiene más pisos destinados para personas sin hogar aplicando esta metodología en relación a los habitantes que tiene. Duplicamos el número de pisos porque después de haber evaluado el funcionamiento de los 10 pisos, vemos que es necesario, que es un proyecto importante que tiene una incidencia muy positiva en estas personas y porque todavía necesitamos muchos más recursos para poder atender a las personas que viven en la calle. Y tenemos intención de, con el tiempo, continuar incrementando este número de pisos y seguramente en unos meses podamos daros otra buena noticia a este respecto. Y luego explicar un poquito en qué consiste la metodología Housing First. El tratamiento normal que se hace con las personas sin hogares que sean atendidos en un albergue. En un albergue donde se le exigen una serie de condiciones a estas personas unos hitos que debe ir superando. A esto se le llama metodología por escalones. Estos hitos, no siempre la persona que acude a estos centros está capacitada o está preparada para poder hacerlo y muchas veces conducen al fracaso y a unas tasas de éxito bastante bajas. En Canadá y en Estados Unidos, hace años, pues empezó a darle la vuelta a esta metodología diciendo que se empieza dándole la casa, de ahí Housing First, a la persona que se quiere tratar. De manera que se le muestra también, se confía en la capacidad que tiene la persona para que pueda salir de la situación en la que está siempre y cuando se le preste el apoyo social necesario. Este tipo de metodología sí o sí tiene que venir acompañado por un trabajo social y por una educación social. Y bueno, pues el éxito, como antes decía, es muy significativo comparado con las metodologías tradicionales.